En asunto diferente, los supervisores del Condado Santa Cruz no tienen contemplado incrementar impuestos a los residentes y el dato lo confirma Manuel Riz, presidente de la Junta de Supervisores. Mira, por lo tanto no tenemos previsto que vayamos a hacer una decisión de subir los impuestos. Nomás te voy a aclarar que nuestra manejadora se juntó con los respectivos departamentos y a personas que son elegidas de los otros departamentos y discutieron eso. A nosotros todavía no nos hace la presentación. Esperemos que en las próximas dos semanas, no sé si se va a sentar individualmente con cada uno de los supervisores, nada más para enseñar lo que es lo que se discutió, qué es lo que estamos viendo, a través de lo que va a ser el presupuesto que vamos a tomar en cuenta y decidir si es lo que queremos aprobar. Pero ahorita, de lo que yo tengo entendido, pues no tenemos previsto ningún aumento en el impuesto a las propiedades. Gracias.